Me apuntan de empezar a grabar la reunión, ahí estamos grabando para que quede después disponible para todos. De nuevo, muchas gracias por sumarse, mi nombre es Cristian Nemichenitzer, soy graduado y docente de la Facultad de la Materia Proyecto y además soy director del CETRI de la UNL. Espero me estén escuchando bien, me apuntaban que se escucha bajito, yo estoy usando la misma configuración que usé todo este tiempo y andaba bien. Por favor, si se escucha mal, te pido, Erne, que estés atento al chat y me lo apuntes, porque no me van a dar las manos para la presentación, el chat y demás, porque no tengo tanta cancha con esto. Espero se escucha bien, me apuntan, se escucha bien, listo. Ana, probablemente puedas subir el volumen de tu máquina, me apunta José Paredes con el dedo para arriba, así que bueno, vamos a empezar. Hoy lo que vamos a hacer es ver una aplicación que se utiliza para presentaciones interactivas y como vamos a interactuar durante esta charla, les voy a pedir que busquen sus teléfonos celulares, ya que la interacción se va a dar a través del teléfono. Les doy un minuto para que vayan a buscarlo, lo tengan a mano, así empezamos a compartir la pantalla y ven la presentación. Gracias. 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 Bueno, seguramente ya todos tienen su teléfono celular. Y vamos a dar comienzo a una parte de la charla de hoy que tiene que ver con que ustedes puedan experimentar cómo es esto de la interacción vía Menti. Menti es una aplicación de presentaciones que tiene algunas similitudes incluso con PowerPoint, pero que tiene un agregado muy muy interesante que permite la interacción en tiempo real con la audiencia y permite generar diferentes preguntas que vamos a hacer y vamos a ver cómo funcionan más adelante. Incluso van a ver en su pantalla del celular, abajo, que en la presentación, yo estoy logueado a esta presentación, les pido que tomen su celular e ingresen de esta forma a la presentación, entrando a la página menti.com e ingresando este código que está aquí arriba a la derecha, 59-81-58. Eso les va a permitir seguir la presentación desde su celular y poder interactuar. Y una vez que ingresen, como está acá la barra de instrucciones, van a ver que tienen la posibilidad de interactuar. Veo que están llegando caritas, corazoncitos y deditos, así se debería ver en su teléfono la pantalla. Veo que algunos están poniendo deditos para arriba, hasta ahora no hay ninguno para abajo, lo cual eso es bueno. Les pido que por favor prueben la interacción, ahí apareció uno para abajo, muy bien, muchas gracias. Que prueben y a medida que, si ustedes se van fijando en la presentación, van apareciendo todos los deditos y los corazoncitos de la interacción. Así que ese es el primer ejemplo de interacción de la presentación que puede ser, más que nada, para romper el hielo en esta etapa solamente. Y ahora les voy a pedir que piensen, todos hemos seguramente pensado algunas cuestiones negativas de la que nos ha pasado en la cuarentena, así que les voy a pedir que nos tomemos 15-20 segundos para pensar tres palabras sueltas, no frases, que hayamos sacado como positivo de esta cuarentena. Pensemos en lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra familia, qué cosas positivas hemos sacado y vamos a ir viendo juntos los resultados en pantalla. Yo arriesgo de sesgar la visión de cada uno, voy a poner los míos también, que no son esos que aparecieron todavía, pero vamos a ver en una nube de palabras los resultados de todos. Fíjense que tenemos 14 respuestas hasta ahora, 15, y fíjense cómo se van viendo los diferentes resultados. Fíjense que se va moldeando la respuesta de todo el grupo, se va moldeando la respuesta de todo el grupo, que es un poco los resultados de aspectos positivos de la cuarentena. Fíjense que la mayoría puso paciencia como algo positivo, creo que todos la tuvimos que ejercitar. Solidaridad, virtualidad, creatividad, hijos, familia, reflexión. Interesante lo de la solidaridad, que todos creo que hemos visto demostraciones muy interesantes de solidaridad en algunos casos. También hemos visto muestras de egoísmo, pero creo que básicamente paciencia, reflexión y solidaridad son algunos de los aspectos positivos que uno saca. Fíjense cómo uno puede, a través de esta herramienta, muy rapidito sacar muchas opiniones generales que tienen que ver con cualquier tema, ¿no? Con cualquier tema que uno pueda plantear, se ve en una nube de palabras este tipo de respuestas, y la verdad que genera un impacto visual muy importante al momento de iniciar una clase, ¿no? Así que bueno, ya habiendo roto el hielo con esto, vamos a meternos directamente en la aplicación Menti. Y les quiero preguntar, y también me respondan vía el celular o vía la computadora, vi que había alguna pregunta también si se podía entrar desde la PC, la respuesta es sí, se puede ingresar desde la PC, utilizando los mismos códigos. Que me respondan, por favor, si ya conocen esta aplicación, si la han usado de alguna forma, o si realmente tienen expertise en la misma. Tenemos 12 respuestas, la mayoría ni siquiera sabe qué es la aplicación, muy bien, la idea es que se lleven una idea de esta charla. Veo que varios la usaron como audiencia, y eso también está bueno porque ya conocen la experiencia de cómo funciona. Pero bueno, la mayoría ni siquiera sabe qué es. Así que bueno, a nuestro juego. Vamos a ver más o menos los temas que queremos compartir hoy. Vamos a ver un poco cómo se crea la cuenta de Menti, que es una aplicación gratuita que también tiene planes pagos, como casi todas las que hemos visto en este tiempo. Vamos a ver el entorno de creación que tiene que ver con las presentaciones. Vamos a ver cuáles son los tipos de placas de diapositivas, como las que estamos viendo, que se pueden utilizar, que se dividen básicamente en dos. Algunas que tienen que ver solo con el contenido, y otras que tienen que ver con esta posibilidad de interacción. Vamos después a ver herramientas que tienen que ver con la presentación, que van a estar muy relacionadas con esta rueda azul, que es blanca que se pinta en azul cuando yo estoy arriba, que es la rueda de configuración de la presentación. Lo bueno es que tiene la misma forma de la rueda del entorno virtual, así que vamos a tener bien en la cabeza que con la ruedita, con el engranaje podemos configurar. Vamos a ver algunos recursos que hay disponibles en la web, y después obviamente, como esta es una presentación interactiva, vamos a dar lugar para que puedan dar los feedback. Vamos a intentar, como en las presentaciones anteriores, intentar dejar las preguntas para el final. Yo no estoy viendo el chat, porque yo soy secuencial, no me cuesta hacer cosas en parávila, así que no voy a poder ver el chat y dar más o menos bien la presentación, así que les pido, por favor, si hay preguntas, hacemos como se hacían en otras capacitaciones, levantamos la mano al final y les abrimos el micrófono. Así que bueno, no mucho más. Vamos a ya entrar en la aplicación propiamente dicha, para poder mostrarles los caminos para empezar la construcción de estas placas. Voy a dejar de compartir, para abrir una nueva ventana y volver a compartir. Lo primero que obviamente se hace en este tipo de herramientas es crearse una cuenta. La aplicación se llama Mentimeter, así que entrando a esa página mentimeter.com, uno ingresa y le permite fácilmente crear su cuenta. En Sign Up, que es la opción para poder crearla, vamos a ingresar, y como toda cuenta nos permite, solo con un par de datos, como tiene que ver con una dirección de correo electrónico, una contraseña y algún dato personal, poder crear la cuenta. Lo mismo se puede crear la cuenta con Google y con Facebook, como la mayoría de estas aplicaciones, con lo cual la creación de la cuenta es bastante sencilla, y obviamente crea por defecto la cuenta gratuita. Después vamos a ver las limitaciones que tiene la cuenta gratuita y cómo se salta la cuenta paga, pero a priori para lo que necesitamos ahora, la cuenta gratuita es suficiente. Así que luego de la creación de la cuenta, una vez creada la cuenta, puede ingresar a la página web, y acá le va a aparecer, donde dice Your Presentation, cuando se logueen por primera vez, le va a aparecer la pantalla de login, que entran con su usuario y clave, y una vez que esa usuario y clave queda guardado, ya esta es la página final donde ustedes ingresan. Una vez ingresado, vamos a Your Presentations, que ya es el entorno, es el lugar donde se ven las presentaciones que uno ha creado. Si uno ve del lado izquierdo, es una configuración general, donde uno va a la lista de presentaciones. Acá hay algunas presentaciones como ejemplo que pueden servir para orientarnos en esta primera etapa de uso de la aplicación. Obviamente está la opción de Upgrade de cuenta, que tiene que ver con ir a una cuenta paga. Algunas cuestiones que tienen que ver con... ¿Está tú? Sí. ¿Está tú? No se está viendo lo que estás mostrando. Quedó frizada en la pantalla anterior. A ver... No se ve, no se ve, no se ve la pantalla. Quedó en la creación de la cuenta. Tenés que descompartir y volver a compartir. Sí, eso estaba abriendo. Porque cuando cambias de página, no te sigues. Es que no cambias... Pero no... A ver, un momento. ¿Está tú? ¿Me oís? Sí, Emi. Fíjate que vos cuando compartís pantalla tenés la opción de compartir una determinada pantalla o el escritorio. Probablemente sea bueno el escritorio. Debes haber compartido una pantalla y no el escritorio. A ver ahora. Ahí va, perfecto. Bien. Esto es lo que uno ve una vez ingresado en la cuenta. Entonces, vimos la creación de la cuenta, el acceso con usuario y clave, y este es el lugar a donde uno llega cuando ingresa. Les decía que del lado izquierdo tenemos algunas cuestiones generales, como la lista de presentaciones que uno tiene. En Inspiration tienen algunas presentaciones de ejemplo que pueden ser piolas como para tener algunas ideas y empezar a usar la aplicación. Obviamente, el upgrade a cuentas pagas que tienen diferentes features, diferentes posibilidades de trabajo. El branding tiene que ver con la posibilidad de personalizar las presentaciones con un logo, con colores, que entiendo está obviamente solamente permitido en cuentas pagas. Algunos aspectos de la configuración de la cuenta, como la manera de pago o el trabajo en equipo, que eso también se hace con cuentas pagas. Y una opción de ayuda, donde incluso te muestra cómo poder tener algún vínculo con PowerPoint, que también está limitado a cuentas pagas. En el centro de la pantalla lo que van a ver es la lista de sus presentaciones que se pueden organizar en carpeta. Si ustedes ven, yo tengo tres carpetas, una con una capacitación que dimos en su momento de mi oficina, una que tengo cosas sueltas, y en la carpeta Mentimeter FIC es donde tengo la presentación que acabamos de ver, y a donde vamos a entrar para iniciar la creación de la presentación. La organización en carpetas obviamente es optativo, voluntario, y uno puede tener todas las presentaciones tiradas de ahí, o las puede ordenar con cierta lógica, al igual que un explorador de Windows. Así que, para ya mostrarles el camino para la creación de la presentación, vamos a ir a New Presentation, y le vamos a poner Prueba de Capacitación. Y elegimos Crear Presentación. Nos va a llevar al entorno de creación. Les pregunto si ustedes están viendo una pantalla que es parecida a PowerPoint, que tiene que ver con diferentes formas, placas y demás, o si se quedó congelado. A ver, ¿alguien que herne o...? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, sí, se ve, perfecto. Gracias, perfecto. Lo que vamos a ver, lo que ven acá, seguramente les resulta bastante familiar, como es en algunas cosas parecido a PowerPoint. Del lado izquierdo lo que vemos es todas las diapositivas, todas las placas que tenemos creadas, que en este caso tenemos solamente una. En el medio está la placa tal cual la vamos a ver. Y la gran diferencia que tiene este programa tiene que ver con lo que está en el lado derecho de la pantalla, que tiene que ver con el tipo de placa. Habíamos dicho que hay básicamente dos tipos de placa, placas de contenido, y placas que permiten hacer preguntas. Entonces, en este caso fíjense que ya el programa con la primera placa que crea nos dice choose a slide type, que elijamos un tipo de placa, y como solemos hacer, vamos a empezar la presentación con una placa de heading, una placa de título, y después podemos ir explorando las otras. Entonces vamos a abrir la placa de heading. Fíjense que nosotros no escribimos en la presentación tal cual. Esto es una gran diferencia que tiene con PowerPoint. Nosotros vamos a escribir todo el contenido de la placa en el lado derecho, y en el medio de la pantalla vamos a ver el ejemplo final, vamos a ver cómo queda. Entonces es importante que nosotros podamos hacer este ejercicio. Una vez que vamos a add slide, que es para agregar una presentación, una placa, elijamos cuál es el tipo de placa. Ahora vamos a elegir una de bullets, por ejemplo. Y una vez elegida, nos va a abrir la opción de contenido. Y de esa manera, nosotros vamos completando las diapositivas, las placas, de manera de ir generando el esquema de presentación. Fíjense que yo voy cargando de manera muy simple y muy intuitiva diferentes bullets que me permiten generar alguna viñeta para poder generar y discutir ideas en clase. Incluso uno, si quiere agregar alguna puede o si quiere eliminarlas, lo hace de manera también bastante intuitiva. Algo importante para tener en cuenta es que una vez que uno generó el contenido de la placa, si vuelve a type, a tipo de placa, y uno la modifica, ese contenido se mantiene. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a ver hoy? Era el título de la placa anterior y ahora cuando yo cambié el tipo de placa y pasé a una placa de párrafo, me lo mantiene. Así que uno puede ir escribiendo y generando contenido y ver en las diferentes placas cuál queda mejor y quedarse con la que más le gusta sin necesidad de tener que escribir todo nuevamente. ¿Está? Una vez que iniciamos la creación de la presentación es importante que veamos lo que tenemos en la opción de configuración. Esto también es una característica distintiva de este tipo, de esta aplicación, ya que permite dos opciones de presentación. Fíjense, el pace es el ritmo de la presentación. Nosotros teníamos hoy en su celular y ustedes pudieron seguir la presentación porque el cambio de placas lo hacía yo. ¿Por qué? Porque la presentación estaba diseñada para que el presentador marque el ritmo. Entonces, uno, cuando yo pasaba cada placa, se les modificaba en su teléfono celular la placa que ustedes veían y podían interactuar. En cambio, también se puede generar la opción de que cada persona del auditorio, cada alumno, en este caso, lo pase a su ritmo. ¿Para qué son estas dos opciones? La presenter pace es la, llamémosle, la clásica donde nosotros podemos mantener un hilo de una presentación del tiempo que sea y los alumnos puedan seguirla de la misma forma. En cambio, la audience pace puede ser utilizada para, por ejemplo, alguna autoavaluación que los alumnos puedan hacer a su ritmo y en el momento que ellos quieran. ¿Está? Así que esto es una opción importante que tenemos que tener en cuenta y si vamos a dar clase y vamos a interactuar durante la presentación, seguramente vamos a utilizar el presenter stage. Importante, podemos cambiar el idioma, ustedes vieron la presentación inicial que estaba en castellano, puede estar en cualquier idioma y también se puede agregar que en cada placa haya una opción de preguntas. Si ustedes recuerdan en la presentación que hicimos al principio, tenían el dedito para arriba, para abajo y el corazón, pero si uno agrega esta opción de que haya Q&A, Question and Answers en todas las placas, cada uno en cada placa va a poder entrar y generar alguna pregunta que se le va a mostrar al presentador durante esa presentación. ¿Está? Por ahora vamos a dejarlo only en Q&A Slides. Obviamente se pueden cambiar los fondos con algo muy muy estándar que es lo que brinda Menti para su cuenta gratuita y también cuando estamos creando la presentación hay muchos ejemplos que los invito a verlos porque realmente están bastante buenos que tienen obviamente diferentes propósitos para entrenamiento educación para romper el hielo que es lo que hicimos al principio brainstorming diversión evaluación para facilitar decisiones para crear una discusión obviamente también para la diferente cantidad de input si es texto libre si es con opción múltiple o si es con una calificación así que les recomiendo que recorran estos ejemplos que la verdad están bastante buenos que nos van a dar una idea de cómo ideas nuevas para interactuar con nuestros alumnos entonces una vez que esto quedó configurado vamos a dejar el idioma en español ya vamos a crear una placa donde si generemos interacción vamos a en el proceso que es de add slide elegir el tipo de placa vamos a elegir una placa de opción múltiple y vamos a una pregunta tonta voy a poner tres opciones de ciudades y a ver que ustedes puedan responder en cuál de las tres les gustaría vivir y ahora para que ustedes puedan interactuar con esta presentación esto es importante vamos a ir al botón present así que por favor les voy a pedir lo mismo que hicimos en su momento que entren a menti.com con su teléfono y ahora utilicen este código 975603 que es el código nuevo de la de la presentación así generamos interacción y después les muestro con este mismo ejemplo otro tipo de preguntas y otro tipo de muestra de resultados ya tenemos seis respuestas tenemos 37 participantes así que deberíamos tener como mínimo unas 30 respuestas Diego Mercanti me pregunta si se van guardando los cambios tipo autoguardado si se van guardando todos los cambios Diego esto es una no es un archivo sino que es una presentación web así que todos los cambios que nos hace se van guardando bueno claramente Nueva York pico en punta no sé si hoy es el mejor momento para ir a Nueva York pero bueno es una buena opción fíjense que una vez que uno está presentando en la rueda dentada aparecen muchas opciones que son las opciones que dan para que uno pueda llevar adelante la presentación que las vamos a ver en algún minuto fíjense que uno puede cambiar el tipo de layout de la presentación de los datos puede por ejemplo este a mi me gusta mucho en los puntos donde uno ve en tiempo real los cambios y ve los puntos que van que van apareciendo obviamente también con gráfico con un gráfico de tortas y en change layout con una donut muy asociada a Nueva York obviamente pueden mostrar las diferentes maneras de ver los resultados en este caso con escape uno vuelve al entorno de creación y en este caso fíjense que nosotros lo que hacíamos era solamente recoger opiniones porque acá no había una respuesta correcta pero en el caso que haya una respuesta correcta uno puede agregar show the correct answer o sea que uno pueda mostrar cuál es la opción correcta y marcar en la pregunta cuál es la opción correcta en este caso no había ninguna pero por ejemplo si la respuesta cambiara y fuera qué ciudad tiene mayor número de habitantes y una marca Tokio como la respuesta correcta uno va al entorno de presentación y muestra puede mostrar la opción correcta y se marca automáticamente en la placa cuál es esa respuesta correcta entonces la la pregunta de opción múltiple permite hacer preguntas que tienen que ver para levantar o detectar preferencias o también para identificar respuestas correctas o no ¿estamos? Preguntas hasta acá si hay alguna abrimos el micrófono porque quiero intentar hacerlo ordenado y no y no mandarme mostrando todos los ejemplos solo te permite tres diapos ahora eso lo vamos a ver Laura al final de cuáles son las opciones para para utilizar la opción gratuita de manera cómoda espérenme que la tengo a Mónica que levantó la mano se pueden copiar y pegar textos de otros programas word powerpoint txt la importación de de powerpoint está limitada solamente a las versiones gratuitas les muestro al final una manera que yo he usado para que interactúen si se quiere powerpoint y menti para para que lo podamos usar a ver participants dale Mónica con con tu pregunta y Tatu después que mandamos la respuesta apareció un corazoncito y un gracias por participar eso es automático porque yo no no veo que lo hayas hecho en tu presentación no eso eso es automático es más me acabo de dar cuenta que eso existe ah bueno así que eso debe ser debe ser automático listo gracias una persona Diego Mercanti una persona no puede votar dos veces en el mismo dispositivo o sea contestar dos veces si sale y vuelve a entrar con otro código se puede permitir más de una respuesta en el mismo dispositivo Diego a ver esto debe me parece que está en configurar eso me parece que está en la configuración de cada placa ahora ahora lo podemos ver bien seguimos como les decía este hay diferentes tipos de preguntas aún con el mismo con el mismo contenido yo ahora lo que voy a hacer es resetear los resultados de esta placa y de todas las placas para generar un tipo de pregunta nueva que va a ser similar a la que nosotros hicimos al principio si ustedes vieron la placa inicial que utilizamos era una nube de palabras donde acá sí uno permite que la gente se exprese directamente no solamente con elegir con elegir opciones sino que libremente puede mostrar su preferencia entonces lo que podemos hacer es en qué ciudad les gustaría vivir y vamos a permitir solamente una línea una una entrada fíjense que ustedes hoy cuando hicimos la presentación permitimos tres palabras ahora vamos a permitir solo una y acá Diego te muestro lo que me preguntabas uno puede que cada participante conteste más de una opción fíjense que ya hay algunos utilizando ya hay algunos contestando hasta ahora vienen Londres y París a la cabeza fíjense que es bastante intuitivo la utilización de la aplicación por parte de los estudiantes y no es excesivamente complejo la creación de este tipo de presentaciones por parte de los docentes fíjense que Egipto Río Santa Fe Londres Madrid ya los veo bastante entretenidos que cada uno está mostrando cuál es su lugar hasta ahora pica en punta Santa Fe eso es bueno que todos estamos cómodos en el lugar donde vivimos esto es importante que lo pasé medio por arriba cuando uno quiere hacer la misma pregunta varias veces o utilizar la misma presentación en diferentes momentos tiene esta opción de Reset Results acá lo que hacemos es resetear completamente todos los resultados y poder arrancar la presentación desde cero lo cual nos permite obviamente no crear la misma presentación para cada actividad sino que uno con la misma presentación y auditores distintos solamente resetea los resultados y puede comenzar a utilizarlo voy a resetear los resultados de nuevo les pido que no sigan interactuando porque quiero mostrarles otras pozo borrado vamos a hacer así vamos a les quiero mostrar perdón una de las opciones más importantes que tiene el programa que es la posibilidad de cerrar la votación nosotros en todo momento todas las las placas en todo momento estuvieron abiertas para que ustedes puedan para que ustedes puedan interactuar pero si en algún momento el presentador desea bloquear los resultados tal cual están yendo a la opción o close voting desde el entorno de creación o si vamos al entorno de presentación a la rueda dentada elegimos la opción de bueno en este caso como está cerrado voy a abrir la votación ahora la votación está abierta pero si la quiero cerrar voy a la rueda y elijo close voting de esta manera los que intenten ahora dar una respuesta les va a salir que la votación está cerrada ¿está? y cuando uno interactúa y quiere generar algún tipo de interacción rápida con las primeras ideas que se le vengan a la cabeza una opción muy interesante es la opción que está dentro de la rueda que es la opción countdown uno mantiene abierta la votación y cuando le da un countdown una cuenta atrás de 10 segundos 30 segundos o un minuto lo que sea esa esa posibilidad de votar queda solo abierta en ese tiempo y entonces ahora les voy a pedir que vamos a dar 30 segundos para que todos vuelvan a contestar en qué ciudad les gustaría vivir y lo veamos en esta nube de palabras nuevamente y fíjense que acá abajo a la izquierda aparece el tiempo que queda todavía para la votación quedan 13 segundos tenemos a todo el mundo votando 18 19 23 fíjense que los resultados cambian en tiempo real eso es muy muy potente para una audiencia y ahí terminó fíjense que ahí contestaron 33 personas de las 38 que tenemos las 5 que quisieron contestar probablemente no pudieron porque la votación ya está cerrada entonces esta es una opción bastante potente que tiene que ver con 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 el tiempo y poder frisar en algún momento la presentación porque si no es una locura y uno como docente en ningún en ningún momento tiene dónde pararse dónde pararse y poder analizar y poder discutir con los alumnos esos resultados vamos a volver a la al entorno de creación voy a volver a resetear los resultados fíjense que esto no lo había detallado pero sí me parece importante cuando uno tiene más de una placa con resultados y elige resetear los resultados puede elegir hacerlo de la placa que está trabajando o todos los resultados en este caso nosotros tenemos solamente una 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 pregunta pero si tuviéramos más placas con preguntas podríamos elegir si resetear solamente esta o todas vamos a elegir solamente esta que era la que estábamos trabajando ya vimos la opción múltiple vimos la número de palabras también hay una opción de texto libre donde donde cada uno puede donde cada uno puede escribir que puede pasar como nubes de tipo viñeta de de una historieta tipo globo de diálogo de una historieta fíjese que interesante que cuando yo voy pasando de los diferentes ejemplos me va mostrando en gris claro cómo quedaría en la placa central de esa manera uno se da alguna idea de de cómo va a quedar sin crear la placa y acá el flow in grid es el que vamos a usar al final así que después se los voy a mostrar cómo se ve la opción de imágenes es por ejemplo si uno tuviera tres imágenes distintas perdón voy a volver si uno tuviera tres imágenes distintas podría permitir que la audiencia elija fíjense que el ejemplo que usé yo hoy para ver qué uso tenían de menti tenían tres imágenes tres gifs para para hacer un poco más atractiva la la presentación pero también podrían utilizarse por ejemplo en el caso de la asignatura que doy yo algunos ejemplos o algunos diagramas y ponerlos como imagen y que los alumnos puedan elegir cuál es el correcto ante una pregunta así que eso tiene bastante bastante flexibilidad está la opción de escalas que está puede ser importante para la priorización o puede ser importante para para ver qué temas les puede haber costado más a los alumnos o no fíjense que yo voy a dejar la misma pregunta ¿en qué ciudad te gustaría vivir? vamos a dejar estas tres ciudades y fíjense que al final uno podría decir me gustaría mucho me gustaría mucho o me gustaría poco al revés perdón me gustaría poco vivir o me gustaría mucho voy a silenciar algunos micrófonos perdón que están que están abiertos ahí está si lo bajamos al ruido de fondo y obviamente uno tiene una opción de mínima una opción de máxima pero también en algunas en otros permite agregar opciones opciones en el medio y uno lo que puede lo que puede mostrar es el promedio de la respuesta así que vamos a dejar para que sigan haciendo pruebas voy a abrir por 30 segundos esta votación para que en sus teléfonos celulares vean cómo es cómo es la votación en este tipo de escala fíjense que están las tres ciudades y los dos extremos me gustaría poco o me gustaría mucho vivir así que les pido por favor que hagan la prueba con ese número de presentación fíjense que nos va mostrando cuál es el promedio de cada una nos va mostrando el promedio de cada una y nos va mostrando más o menos cómo están distribuidas las respuestas esto puede ser interesante de nuevo para hacer un ejercicio de teorización para hacer un ejercicio de valoración de qué opina cada cada estudiante de cada tema entonces esta pregunta también tiene bastante bastante flexibilidad voy a volver al entorno de creación vamos a ver otro tipo de pregunta bueno de esta de estos ejemplos vimos todas las preguntas si uno quiere después de una pregunta agregar obviamente una placa común puede añadir una placa y acá poner por ejemplo una placa con imagen es decir esto es una imagen de ejemplo entonces acá hay viñeta 1 viñeta 2 y uno puede ir creando diapositivas a medida que va haciendo la presentación es importante ver que no es no es solo para placas de interacción sino que tiene placas de contenido general como las que hacemos de powerpoint que uno puede ir mechando estas estas placas de contenido fíjense que uno puede elegir mostrar todas las viñetas al mismo tiempo uno a veces suele usar en powerpoint las animaciones cuando uno va haciendo click y va agregando y van apareciendo las viñetas y uno puede agregarle todas las opciones de interacción que vimos hoy temprano pero uno también puede si no quiere ningún tipo de interacción se las elimina y si ustedes se fijan acá en la esquina inferior derecha de la placa se van agregando las opciones de interacción que yo le doy a esa placa alguna pregunta hasta acá espero venir siendo claro voy cortando porque es la primera es que doy una capacitación a distancia y de esta aplicación así que estoy un poco inseguro si hay algunas preguntas me levantan la mano y les abro el micrófono a ver si seguimos si Ana momento que no sé por qué no te puedo abrir el micrófono Ana me parece que vos tenés cerrado el micrófono sola yo te quiero abrir el micrófono y no hola y ahí está Ana ahí te escucho ahora sí buen día vamos bien Tatu me re gusta lo que te preguntaba al principio que a mí solo me dejaba tres diapositivas me decía que no que si no tenía que pagar más de tres la cuenta la cuenta gratuita permite infinitas presentaciones permite infinitas placas de contenido en cada presentación recuerden que teníamos la placa de contenido que son las de un título las de una viñeta las de una imagen pero sí está limitada la cantidad de presentaciones con preguntas ah capaz que las mías porque las mías eran todas de preguntas capaz que por eso exactamente si está limitada en una época el máximo era dos creo que uno da una invitación por mail te da una otra otra diapositiva yo también tengo tres probablemente en la cuenta gratuita que creen tengan solamente dos como estamos listo gracias Tatu gracias de nada vamos a bajar la mano de Ana Laura no sé si hay alguna otra pregunta me levantan la mano les abro el micrófono y si no seguimos con algunos con otros ejemplos que son un poco más complejos y ya para ir terminando no hay ninguna pregunta no hay ninguna muy bien o se durmieron todos o se fueron o se va entendiendo bien decimos que podemos intercalar entre las diapositivas de preguntas intercalar diapositivas de contenido obviamente porque la idea es poder utilizar esto como como una herramienta y vamos a ver algunas algunas un poco más complejas ¿no? esta la de 100 points se llama que tiene que ver con una posibilidad de priorizar cuando uno tiene alguna temática por ejemplo Ana Laura que da química ambiental Ana podría plantear que cada alumno tiene 100 puntos para elegir cuál es el tema más importante ambiental en el mundo en el día de hoy y que cada estudiante pueda priorizar cuál es y de esa manera poder generar algún tipo de actividad relacionado con ese tema ese también es una herramienta bastante potente para romper el hielo y algo y una opción también interesante que tiene que ver con con poder hacer por ejemplo un análisis de riesgo o o ese tipo de priorizaciones tiene que ver con las grillas fíjense que en la opción en el type perdón voy a volver y la voy a crear de nuevo vamos a crear slide y dentro del type vamos a elegir el 2 el de la grilla de 2x2 y tenemos una grilla de 2x2 justamente que también se puede hacer con 4 valores que puede ser alto o bajo o probabilidad consecuencia probabilidad alta o baja y consecuencia alta o baja y de esa manera uno puede ubicarlo en diferentes cuadrantes donde cada uno puede elegir en un rango de escala y esa elección se va a mostrar en la gráfica entonces vamos a hacer algún ejemplo con 4 con 4 valores y vamos a poner esta opción vamos a seguir con las ciudades vamos a que cada uno pueda hablar de qué probabilidad tiene de conocer alguna de las ciudades y cuántas ganas tiene de conocer y la probabilidad va a quedar en un eje y las ganas van a quedar en otro y vamos a ver cada punto de cada ciudad y las respuestas de ustedes en los diferentes cuadrantes entonces vamos a elegir vamos a poner las mismas ciudades más que conocer vamos a poner viajar porque algunos ya seguramente conocen y vamos a poner acá Londres entonces vamos a poner en el eje izquierdo pocas ganas y del derecho muchas ganas y en la etiqueta de abajo vamos a poner poca probabilidad y mucha probabilidad y vamos a hacerlo solamente de 1 a 10 y solamente que esté dividido en 4 cuadrantes fíjense todas las opciones de división de cuadrantes así que fíjense si vamos a la opción de presentación si hay algunos que están contestando les pido por favor que contesten de cada ciudad si tienen muchas o pocas ganas de viajar a esas ciudades y cuánta probabilidad hay de que viajen si es poco probable o muy probable y vamos a ver en la presentación el promedio de todas sus respuestas 6, 8 veo que en general las probabilidades son bajas estamos por abajo del promedio por abajo de la mitad en todas las probabilidades fíjense que en la escala que ustedes ven en sus teléfonos puede ser de 1 a 10 pueden elegir cualquier valor y se pueden incluso definir alguna escala alguna escala intermedia fíjense que la probabilidad de Tokio es la más baja algo lógico que íbamos a esperar y ganas es de los que más bajo está fíjense que la mayoría quiere ir a Londres tiene muchas ganas de ir a Londres pero lo ve bastante poco probable bueno este es un ejemplo de cómo podemos levantar opiniones o cuestiones que tienen que ver con estudios de mercado para los que dan materias relacionadas con que dan ingeniería industrial o ingeniería química esta es una herramienta bastante potente también para priorizar y para hacer algún análisis de producto o análisis de mercado vamos a volver voy a volver a type a ver si hay alguna alguna presentación que me quedó colgada por ejemplo voy a resetear los resultados de esta placa y la vamos a cambiar y vamos a mostrar un ejemplo de los 100 puntos de priorización y acá lo que podríamos poner es que valoramos de una ciudad yendo en el mismo por ejemplo y esos parámetros que uno valora puede ser por ejemplo seguridad puede ser vida cultural otra podría ser facilidad de movilidad otra podría ser el clima y otro podría ser por ejemplo la idiosincrasia entonces nosotros lo que podemos poner es que cada uno pueda elegir qué es lo que valora de cada ciudad y de esa manera también ver diferentes opiniones esto lo que me estoy dando cuenta es que no tengo demasiado para configurar probablemente sean de esos 100 puntos ah bien es de la opción de 100 puntos lo que ustedes van a tener es una bolsa de 100 puntos y esos 100 puntos lo van a tener que distribuir entre todas esas entre todos esos parámetros de manera que al final una vez que ustedes terminen de responder vamos a ver de todo este grupo que está asistiendo a la capacitación qué es lo que cada uno valora más de la ciudad así que voy a poner otra vez presentación y a ver qué es lo que cada uno más valora de las ciudades fíjense que hasta ahora hay solamente una respuesta que habla de la facilidad de la movilidad ahora se sumó el clima seguridad el clima personalmente también para mí el clima es de lo más importante estas son las preguntas que más tiempo llevan porque uno tiene justamente una cantidad limitada de puntos como dice la aplicación y tiene que ordenarlo y tiene que previsar así que normalmente estas son las que más tiempo llevan fíjense que en algunas ya en este tiempo hubiéramos tenido todas las respuestas y tenemos solamente 20 ¿no? vida cultural idiosincrasia y facilidad de movilidad quedan quedan un poco por debajo pero en general la mayoría valora como temas muy importantes en una ciudad la seguridad y el clima vamos a volver vamos a crear una placa nueva para ver algún otro fíjense yo creé una placa nueva y que me dice que llegamos a que llegué al máximo número de preguntas en la cuenta gratuita de 20 entonces ¿cuál es la estrategia que yo suelo utilizar? y en esto respondo creo la pregunta de Ana creo que Emiliano también lo preguntó y no sé si hubo alguno más lo que hago acá es poder generar una presentación con dos o tres placas lo máximo que me permita por cada bloque de la clase y esa esa presentación utilizarla solo para o para romper el hielo o para algún chequeo final pero la presentación importante la más larga la hago en PowerPoint esa es la manera que yo he encontrado más cómoda e incluso una opción que puede ser interesante tiene que ver con en PowerPoint embeber el código QR que te permite la interacción y eso paso a mostrar ahora estas presentaciones tienen una lógica de compartirse muy similar a los documentos de Google y acá voy a mostrar esta opción que dice share que es compartir que nos permite para los participantes si yo si la si la presentación está abierta a que la gente se una o no vamos a expandir fíjense está disponible para entrar por código QR o por link directo o si yo puedo estar trabajando y no quiero que nadie vote y no quiero que nadie se suma cierro la presentación por ahora la tenemos abierta porque es lo que estamos haciendo el código que es lo que ustedes ingresaron en su celular puede ser válido o por dos días o por siete días obviamente dejarlo por 14 días hay que pagar también se puede entrar por un link directo que uno puede copiarlo y pegarlo como hacemos con las cuentas de Zoom y acá está lo potente que uno puede bajar este código QR y embeberlo en una presentación de PowerPoint de esa manera si bien uno no va a estar presentando desde Menti cada uno que lea ese código QR se le va a abrir el esquema de votación como hicimos hoy temprano desde su celular ¿está? así que esas en la pestaña compartir en la pestaña share de Menti se dan dos o tres opciones diferentes que nosotros tenemos para poder utilizar al máximo las opciones de Menti aún cuando tenemos limitación en la cantidad de placas libres entonces un ejemplo que podemos hacer es una parte de la clase en una presentación de PowerPoint o de Google y cuando queremos que los chicos interactúen bajamos el QR de la parte interactiva de la primera clase para que ellos lo puedan hacer en el celular y nosotros para mostrar los resultados sí vamos a tener que entrar a Menti como lo estamos haciendo y en cada parte de la clase hacer lo mismo una instancia en Google Slides o en PowerPoint con el QR al final para que interactúen y después nosotros desde Menti mostrar los resultados creo que nada más ah hay una una de si bien Menti te limita la cantidad de preguntas de 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 placas de interacción te limita menos hay cinco placas que te permite de quiz un quiz es una una especie de pregunta con una respuesta correcta y esto lo que tiene es que cada asistente a la reunión tiene que ingresar una especie de pseudónimo o su nombre y esto genera una competencia tanto que una competencia que incluso las preguntas se responden con tiempo y eso asigna puntos y demás no me pareció lo más valioso para mostrarles en este rato pero se puede se puede explorar también es bastante intuitivo y puede ser una si se quiere un momento de relax y de competencia con sus clases con su auditorio con su audiencia así que esto los invito a verlos a verlo de manera individual dentro del programa que no es no es muy complejo hacerlo creo que nada más voy a volver un segundo a la presentación que tenía y veo que hay una mano levantada sí Ana Laura yo otra vez escucha yo lo que hice fue en PowerPoint como insertar una de las preguntas o sea no hacer una presentación toda de Mentimeter sino en el PowerPoint insertar uno para eso arriba dice agregar complemento tenés que agregar el Mentimeter y copiar como vos mostrabas recién en share el código por ejemplo o el link ¿no? sí el problema que yo tenía es que no me pegaba lo mismo que vos estabas viendo ¿me entiendes? no pega exactamente lo mismo que vos estás viendo lo pega no sé si como una imagen o qué o sea que yo lo que tuve que hacer es más bien abrir por página web ¿está bien eso? ¿o me falta algo? la verdad Ana no lo sé no sé si está bien o está mal lo importante que vos puedas desde PowerPoint llevar a Menti a que interactúen lo más fácil Ana es esto es esto así nomás ¿no es cierto? uno tipea ¿cómo es la dirección? el código y entrás y se terminó vamos perfecto no, perfecto no sabía si yo estaba haciendo algo mal o si era así listo gracias está tú bien Ana hay una pregunta de José Paredes ¿cómo se usa el ver resultados de la votación una vez que votás? José te voy a abrir el micrófono así me aclarás un poco un poco cuál es tu pregunta José Paredes tenés el micrófono abierto hola hola José ¿se escucha? sí, se escucha sí, ¿qué tal? mira estaba viendo que cuando votás al final de la votación que te agradece que votás vos podés tomar los resultados de la votación y te pide un correo electrónico no sé si eso lo usaste eso no lo he usado porque porque fíjate que vos cuando lo usás de tu teléfono José vos lo utilizás como en este caso como alumno o como parte de un auditorio la verdad que no lo he probado si tenés si tenés podría ser interesante que ellos reciban esa información no sé cómo lo harán ¿no? no, no lo sé no lo sé bien ya para ir cerrando poder conversar algunas limitaciones o algunas ventajas que tiene que tiene el programa como ventaja para los que somos un poco obsesivos está muy bueno porque uno no pierde tiempo en alinear las imágenes y alinear los textos como uno le pasa en PowerPoint las placas ya están armadas ya tienen el layout correspondiente y no hay mucha más vuelta que darle entonces uno se dedica le dedica el mayor tiempo al contenido y no a la forma eso también es una limitación porque si uno necesita realmente agrandar el tamaño de alguna imagen no se puede entonces uno necesita trabajar mucho con la imagen previa para generarla de buena calidad y con un tamaño razonable para que pueda quedar pegada en mente ¿no? como limitación obviamente la cantidad de preguntas de preguntas gratuitas que entiendo que son tres placas como máximo también te permite de manera gratuita cinco preguntas de quiz que son las que generan el concurso y también te permite en el caso de una presentación que no tenga preguntas obviamente infinitas infinitas placas ¿cómo uno salva esa limitación? la salva utilizando herramientas en diferentes utilizando encuestas o preguntas interactivas en diferentes momentos y desde diferentes presentaciones ¿no? esa es la manera de resolver que hemos encontrado si ustedes van en estas páginas que les dejo está obviamente qué es lo que tiene qué es lo que tiene el plan gratuito van a ver los planes gratuitos los planes pagos como todas las páginas web y todas las plataformas que tienen que ver con la virtualidad han explotado en este tiempo tiene un blog bastante interesante con artículos muy relacionados con la educación con la educación a distancia y también en barra solutions barra education van a poder encontrar también un montón de material que puede ser interesante para para leer y para ver en este tiempo y obviamente en youtube hay varios tutoriales que seguramente van a ser mejor que la charla que tuvieron el día de la fecha así que los los invito a que puedan a que puedan verlo y ahora les pido para cerrar y abrimos y abrimos preguntas que vuelvan a ingresar a menti.com y a ingresar este código que es el mismo de la presentación el mismo inicial 59 81 58 para que puedan darnos algo de feedback respecto de lo que fue la charla y de lo que fue la herramienta y van a poder salvo insultos pueden poner todo porque por no cuestión de respeto y bueno y obviamente cuando haya las preguntas que haya hacemos como hacíamos siempre hacemos que cada uno pueda levantar la mano y le abro y le abro el micrófono así que abierto para todos las preguntas y consultas que les haya quedado bueno hasta ahora todos los comentarios son positivos no conocí la herramienta muy buena herramienta buena charla herramienta genial muy interesante buena herramienta para explorar buena herramienta buena charla la herramienta es genial buena charla charla introductora y muy clara importante acá tomo una de las observaciones esto obviamente fue una solamente una muestra obviamente los invito a que lo vean porque la verdad que tiene mucho potencial y acá voy a resaltar pregunta ¿se está viendo esta opinión resaltada que puse que dice la charla es muy buena? y que habla de la limitación de la herramienta ¿se está viendo eso? ¿si se ve? bien si se ve muy bien bien la charla es muy buena hay alguna limitación algo limitada de la aplicación por la cantidad de diapositivas que pediste de forma gratuita tal cual eso es así la verdad que yo les pregunté en un webinar que estuve hace un tiempo de capacitación si iban a abrir un poco más la herramienta como han hecho otras plataformas por ejemplo Zoom que en algunas cuentas gratuitas no te limita a 40 minutos y demás y no me respondieron así que lo más probable es que siga así creo que acá nos tenemos que poner creativos en cómo mechar las actividades de interacción con la clase algo que no dije que recién me estoy dando cuenta todas las respuestas que se dan acá son anónimas no hay ningún registro que quede de quién responde qué cosa eso puede ser muy bueno o muy malo depende de qué querramos hacer si queremos esto no está diseñado para hacer ningún tipo de evaluación claramente está diseñado para levantar opiniones para ver el comportamiento creo yo de una masa de personas de un grupo de personas y no tanto una persona individual si para evaluación o para ver el aprendizaje de alguna persona en particular me parece más importante la vinculación que había hecho Paulino entre Zoom y Google Forms para poder recoger los resultados individuales de los alumnos que si no estuvieron en esa capacitación se las recomiendo que debe estar en www.fig.unl.db.ar barra digital y si no está Ernesto debe estar por subirla porque realmente para ver cómo evoluciona un alumno uno a uno es mucho mejor Google Forms que esta opción muy buena herramienta la limitación muy buena herramienta muy útil claro muy interesante buena charla bueno creo que que la actividad estuvo buena al menos es el feedback que recogemos les agradezco a todos por el rato por estar atentos por interactuar fíjense que en una hora hay 5 minutos que vamos de charla les hice responder como 5, 6 o 7 placas diferentes les agradezco la disposición de dar una mano con eso porque era clave para el éxito de esta charla mostrar cómo es la experiencia de cada uno para responder Erne no sé si tenés algún comentario Emi como los equipos de gestión de la Facu o alguna otra pregunta todo suyo no en sí agradecerte primero digamos y también veo muchos docentes así que si otro docente ve una herramienta como esta que pueda seguir y pueda ayudar digamos a lo que es el dictado de la virtualización de las clases bienvenido sea me escribe y coordinamos tampoco la idea es abrumarse con un montón de herramientas digamos o sea un poco la idea es conocerla y estuvo muy bueno el pantallazo que viste yo por ejemplo la conocía pero no conocía la totalidad de todo lo que mostraste así que por mí estaría estaría perfecto no sé si alguien más quiere agregar algo no yo Tatu muchas gracias por la ¿se oye? perdón sí se escucha sí muchas gracias Tatu por la clase la verdad conocí la herramienta había participado de algunas actividades en Confedi y en el CIN en las cuales se utilizaron pero no sabía usarla así que muchas gracias porque la verdad fue muy didáctico y muy claro y gracias también a todos los que están acá porque somos unos cuantos y sé del esfuerzo que todos están haciendo y de lo que implican estos días y estos tiempos así que agradecernos a todos en realidad acá Leti apunta que Cajut es otra herramienta parecida que están usando en algunas materias de ingeniería industrial creo que lo que acaba de escribir Leti la hace acreedora a tener que dar una capacitación de esto no sé Ernesto qué te parece pero así como me agarraste de voluntario para dar una charla de esta creo que Leti puede ser la próxima voluntaria en dar una charla de Cajut Totalmente totalmente igual probablemente también se dé otra nueva de Zoom porque con las nuevas características de seguridad incluyeron un montón de votaciones bueno lo que vos me mandabas ayer Cristian de que si la charla está yendo muy rápido la charla está yendo muy lento lo cual creo que hay que hacer otra nueva de Zoom con todas las últimas funcionalidades que están bastante interesantes bueno excelente muchas gracias a todos por el rato y por la disposición para la interacción gracias gracias Tatu uy ayer y hoy llamé a Gerard que hoy estaba cerrada y pasa que hoy es feriado gracias 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 excelente gracias 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 gracias